Señor Presidente, llaman de los Estados Unidos para saber su posición con respecto a la guerra. Hola, sí, no, nosotros estamos totalmente en contra de la invasión injustificada de Rusia a Ucrania. Señor, llama a Putin para saber su opinión. Estamos totalmente a favor de que Rusia recupere sus antiguas tierras y así pueda estar protegido de la OTAN y pueda proteger a los ucranianos pro-rusos que están atrapados en la hostil Ucrania. Che, a todo esto, ¿nosotros nos afecta algo todo este tema de la guerra? Más o menos, ¿pueden subir los precios? No, 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 pero no digo al país, digo, nos afecta a nosotros, nos puede caer una bomba o nos puede hacer que dejemos de robar o algo así. ¿Robar? Siempre se puede robar. Ah, bueno, listo, entonces no importa esta guerra, aparte que se joda a Ucrania con todo ese quilombo que hicieron ahí en la Segunda Guerra Mundial. Usted se refiere a Alemania, ¿verdad? Alemania, Ucrania, Asia, África. No lo mismo. Bueno, como no soy presidente, no opino. Hasta luego. Claro, soy la mierda.